Ah, tranqui tío, eso sería lo mejor que te pasara en la vida, aquí donde me tienes yo también repetí curso, dos veces, y mírame tío, ahora conduzco el autobús del cole Oye que me encanta, es que claro, el personaje ya ha evolucionado contigo, ya lo has llevado a otro terreno más tuyo, y me encanta